rescatan a los cuatro niños que estaban perdidos desde hace 40 días en la selva de Colombia. Tres niños y un bebé habían desaparecido el pasado primero de mayo, después de que la avioneta donde viajaban se estrellara y muriera su madre. Ella es una líder indígena y también murió el piloto. Al principio de la búsqueda, las autoridades encontraron la aeronave y los cuerpos, pero también huellas de que los pequeños habían salido con vida. Así que gracias a que los niños son indígenas, supieron defenderse en la selva y distinguir qué es lo que podían comer y qué no. La mayor de los pequeños, tras ser rescatada, contó que su madre estuvo viva por cuatro días y murió a su lado y que antes de partir les dijo, por favor salgan de aquí. Van a ver el tipo de hombre que es su padre y él les mostrará el mismo gran amor que yo les he mostrado. Pues ya los niños están junto a su familia y también a su padre. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué cosa más linda! Y de verdad que le doy gracias a Dios que hoy estamos comenzando con una historia que ha tenido un final feliz. Es increíble. Yo digo que, bueno, para mí es un milagro. O sea, para mí esto es papá Dios que los ayudó. Pero fíjate, me hizo pensar también en cómo esos niños, gracias a lo que aprendieron, no me acuerdo si era de la mamá o de su abuelita, quizás como soy abuela pienso que fue la abuela, que les enseñó a alimentarse con las semillas, reconocer las frutas y todas las posibilidades que tenían para sobrevivir en el medio ambiente donde estaban. Entonces yo dije, ¡Wow! Eso les salvó la vida a estos niños. Y nosotros ahora estamos tan y tan mal acostumbrados porque la tecnología y todo es tan fácil. Tenemos todo al alcance de la mano. Que no pensamos en situaciones así. Y yo dije, de alguna manera hay que enseñarle a nuestros niños por lo menos lo mínimo que tenga que ver con la supervivencia. Totalmente de acuerdo con ustedes, contigo mi querida Giselle. Fíjate, para mí lo más importante de toda esta historia es precisamente, bueno, primero que Dios nos da un gran mensaje que es respetar precisamente la sabiduría de nuestros ancestros, de nuestros indígenas, ¿verdad? Yo por ejemplo crecí en un lugar en México donde también los indígenas nos enseñan tanto el amor y el respeto por la madre tierra y cómo ellos a través de las generaciones enseñan la herbolaria. Justo lo que tú decías, que gracias a eso estos niñitos pudieron sobrevivir, pero también el respeto por los animales y también, bueno, pueden atacarte, pero sobre todo respetarlos y saber cómo convivir con ellos. Entonces creo que es una lección maravillosa que recibimos desde Colombia de lo importante que también es respetar a nuestras culturas prehispánicas. Así es, definitivamente es una historia que conmueve y yo siempre he dicho que los seres humanos vivimos de imágenes y de vivencias, entonces definitivamente son niños que van a crecer con una gran fortaleza en el corazón, porque imagínense ustedes, qué difícil ha de ser cuando la madre está casi muriendo y ellos tienen que despedirse de la madre y continuar tratando de sobrevivir, de salvar su vida, continuar con la vida, va a marcarle eso para la vida entera y de verdad que van a ser niños con un corazón fortalecido. Qué triste, pero qué alegría. Eso me iba a decir yo que es un poquito agridulce porque partió la mamá y por supuesto estos niños van a crecer sin su madre, pero yo creo que definitivamente a nosotros nos hace ver que hay un Dios real. Para todos ustedes que piensan que los milagros no existen, definitivamente es una de esas evidencias de que sí existe un Dios. La unión de ellos y ese niño, o sea, cómo cuida a sus hermanitos. A un bebé de solo 11 meses. Y fíjate Gigi que decía el más grandecito que él se quería quedar en la selva más tiempo con sus hermanos, de que obviamente fueron momentos difíciles, pero al mismo tiempo seguro de mucha unidad, de algo muy bonito que pasó entre ellos. Sí, sería muy bonito llevar esta historia en la pantalla grande para que quede para la historia. Oigan todos los productores peleándose por la persona que llegue allá. Ojalá los proteja, ¿verdad? Las Naciones Unidas, que los protejan, que no quieran hacer también de estos niños ahora un show. Bueno, seguramente su padre, esperemos que su padre sí lo proteja. Así que por lo menos comenzamos con algo que tuvo un final feliz.